El inquilino y yo llega a las tablas mañana El inquilino y yo serán los viernes y sábado a las 7 de la noche y las entradas ya están a la venta Desde Allá triunfa en el Festival de Cine de Panamá Desde Allá, la ópera prima del venezolano Lorenzo Vigas, ganador del León de Oro de Venecia 2015 obtuvo este miércoles el premio a la mejor película iberoamericana de ficción en el cierre de la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá Vigas expresa a través de esta película la realidad venezolana que se ve a diario en las diferentes clases sociales que interactúan en la capital